Yo pensé que todavía seguía las papayas del Chapare. Antes, claro, eran papayas del Chapare, uvas de Chile, ahora papaya de Umerique, uvas de Umerique, felicidades a todos los productores. Los programas que tienen mucha importancia en las áreas rurales son Sistema de Riego. Hermano Alcalde me estaba presentando nómina de Sistema de Riego, están paraditos. Hermanos, solo quiero que sepan, hermano Alcalde, solo garantizar el 20% para cualquier Sistema de Riego, pequeño, mediano o grande. Vamos a garantizar, hermano Alcalde. Eso no financiamos con el programa Bolivia Cambia, sino hemos creado un programa especial que es Sistema de Riego, mi riego. Umerique es un centro productivo. Aquí yo sé que produce todo el año. Va a seguir mejorando Sistema de Riego. La semana pasada estuvimos reunidos con el hermano gobernador del departamento de Cochabamba. Y el hermano Alcalde nos estaba explicando un gran proyecto. ¿Cómo se llama ese proyecto? Represa la angustura o la angustura. Angustura. Yo pensé que era la angustura. Angustura cuesta mucha plata. Quiero decirle de manera muy sincera. Nosotros también podemos apoyar al compañero Alcalde, garantizar una parte del 20%. Pero apoyamos y todo el mundo quiere eso. Ese es nuestro miedo. Y por eso, hermanas y hermanos, Alcaldía y el gobierno departamental tienen que garantizar el 20%. La parte del gobierno nacional del 80% está garantizada para estos grandes proyectos. Porque, hermanas y hermanos, Diego, con Diego es casi comida seguro. Y somos del campo. Nos organizamos para atender las demandas, pero también garantizar comida para el pueblo boliviano. Yo sé que en esta zona hemos erradicado bastante la desnutrición, la pobreza. Porque estamos bien en tema de cultivo. Hermanas y hermanos, este proyecto va llegando porque con nuestro proceso erradicamos la dictadura y la economía neoliberal. ¿Qué es la dictadura o tiranía en la economía neoliberal? Era fundamentalmente cómo se lo saqueaban nuestros recursos naturales. Cómo se lo robaban nuestros recursos naturales. En corto tiempo nos liberamos económicamente. Ahora, gracias a ese crecimiento económico, estaba mejor todavía. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mucha responsabilidad. Y compañeros dirigentes, de sindicatos, de comunidades, de centrales, de la federación, en especial hombres o mujeres. No solamente del movimiento campesino, de todos los sectores sociales. Mucha reflexión en lo que está pasando en los países vecinos. ¿Saben, hermanas y hermanos? Ayer, anteayer, hemos leído en los medios de comunicación. En la campaña, un partido en Brasil, ¿qué dijo? Que ahora están en función de gobierno. Yo voy a dotar armas a los terratanientes para que los terratanientes maten al movimiento indígena. Está grabado al grupo, lamentablemente, en el mundo, un pensamiento no solamente racista, sino fascista. La supremacía de clases sociales. Uno se siente en, ¿no? Hombres de primera. Pero finalmente, gracias al Estado plurinacional y gracias a la Asamblea Constituyente, aquí todos tenemos los mismos derechos. Tenemos todos los mismos deberes, además de eso. Y eso no hay en algunos países donde vuelve ese modelo neoliberal de privatizaciones. ¿Recuerdan ustedes, en tiempos neoliberales, qué decían? Cada semana vamos a privatizar cuatro o cinco empresas. Como fuera una gran cosa. Pasó las privatizaciones, ¿qué temas han resuelto? Nada. La pobreza seguía creciendo. Endeudarse para despedir trabajadores, llamado bono de cesantía. Endeudarse para que las empresas privatizadoras tengan crédito. Si los millonarios han privatizado, ellos deberían poner su plata. El Estado tenía que garantizar plata para esos privatizadores. Yo me acuerdo en el 2002, cuando era diputado. Agua del Tunari. Banser y compañía decían, hay que dar crédito a Agua del Tunari. 40 millones de dólares. Si Agua del Tunari está privatizando el agua, pues, es la empresa privada que garantiza plata. ¿Cómo para el ricachón vamos a dar crédito? Aprobar en el Congreso. Teníamos duras diferencias programáticas. Entonces, hermanas y hermanos, que nuestro proceso, saludo las palabras de la hermana ejecutiva de Bartolinas. Linda orientación. Buena explicación. ¿Por qué tenemos que defender nuestro proceso? Bolivia está viviendo momentos, lo que nunca ha vivido desde la fundación de la república. Y tenemos una misión histórica para defender la patria. Tenemos una responsabilidad inédita para defender Bolivia. Y aquí nosotros hicimos la revolución, las transformaciones con el voto del pueblo boliviano. Y quiero decirles, hermanos, viejos dirigentes, antiguos dirigentes, nuevos, nuevas generaciones. Cochabamba con el trópico. Todos somos de Cochabamba. Lo que hicimos es algo inédito. No solamente para Bolivia, para América Latina, sino para todo el mundo. ¿Y por qué es algo histórico? Los más marginados, los más humillados, los más despreciados, que era el movimiento campesino indígena originaria, nos hemos levantado democráticamente mediante un instrumento político. Yo siempre digo, y repito nuevamente, en todo el mundo hay partidos de izquierda, llamados partidos del pueblo, de los pobres. ¿Pero quiénes organizaban eso? Politólogos. Expertos. En ciencias políticas, antropólogos, sociólogos, ellos organizaban partidos para el pobre. Aquí es el pobre, el más marginado, el más discriminado, nos hemos organizado. Y hemos dado pasos importantes de la lucha orgánica a una lucha política. De una lucha orgánica, social, sindical, comunal, a una lucha política electoral. Repasen la historia de 1995, cuando hemos ido con la izquierda unida, una sigla prestada. Espero no equivocarme, creo que la mitad o más de la mitad de la alcaldía ha ganado en Cochabamba, gracias a la discusión orgánica. Yo no compartía. Algunos compañeros decían, hay que recibir con la derecha y hay que votar con la izquierda. Yo no quería eso. Pero sirvió eso, porque ustedes saben muy bien, aquí venían pues con coquita, regalito, alcoholcito, fideitos, algo, conquistar voto. Y ahora cuando venimos de la campaña, ¿qué traemos? Ni coca traemos, si no, así nos esperan con comida. Antes, todo con regalitos. Tal vez en ese momento servía, reciban con la derecha y votan con la izquierda. Pero ahora ya, ha crecido mucha conciencia. Hermanas y hermanos, de verdad, lo que hicimos desde el momento campesino indígena originario en toda Bolivia, todos no hemos participado, pero en el 95 el departamento de Cochabamba ha tenido mayor cantidad de alcaldías y de concejalías. Eso no podemos abandonar, no podemos olvidar. Además de eso, convencidos, después de que nos hemos liberado del dominio externo, de las imposesiones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, ahora estamos mejor que antes. ¿Cómo podemos olvidar eso? Y muy bien decía el compañero Héctor. Algunos de la derecha, candidatos a la presidencia, criticando el programa Bolivia Cambia. Imagínense, a ver, hermanas y hermanos, si no creíamos, si no fundábamos con el compañero Álvaro, el programa Bolivia Cambia, ¿qué obra hubiera llegado? Casi nada como antes. Y ahora, las obras que tenemos con el programa Bolivia Cambia son obras más grandes en cada municipio de Bolivia. Y además de eso, ¿qué dijo el compañero Héctor? Es para reflexionar, dijo, con el programa Bolivia Cambia, las inversiones no generan utilidades. Si analizamos eso, ¿qué nos está diciendo? La cancha de fútbol tiene que dar utilidad. O sea, hay que cobrar plata. Posta sanitaria, hay que cobrar plata. De educación hay que cobrar plata. Después hay que cobrar plata. Solo están pensando ellos en cómo privatizarlos, claro. Si va a haber una unidad educativa de un privado, eso sí va a generar plata. Pero la unidad educativa nunca va a dar utilidades. ¿Qué quiere decir eso? Si ellos son el gobierno, eliminar los programas, así como el programa Bolivia Cambia. Como esas obras no dan utilidades, inversión que no da utilidades para ellos, no sirve. Pero en nuestra forma de ser, son servicios, obligados a tener los servicios que tiene el pueblo boliviano. Hermanos y hermanos, yo solo dejo para el debate. La semana pasada, ¿qué dijeron? Otro candidato de la derecha. El rentismo ha señalado a Bolivia. Entonces la renta de unidad no sirve para los bolivianos. Bono Juancito no sirve. La renta para los embarazados no sirve. Claro, tampoco las rentas van a dejar utilidades. Pero es servicio. Es el Estado, Estado que tiene que atender estas demandas. Agua, luz, energía. Que al margen de que es una política del Estado, eso no puede ser de negocio privado. Compañero Álvaro, nuestro vicepresidente, siempre lee libros. En el último, en el primer gabinete de este año, ya había leído un libro de la derecha. ¿Y qué dice sobre el tema energético? Escúchenme bien. Vamos a ver al compañero Álvaro para que les pueda explicar documentadamente. Para que el tema energético, luz, sea atractivo, hay que subir de tarifas. Así la inversión privada va a invertir en la luz. Ya es un planteamiento de privatizar la luz. Antes estaba privatizado la luz. Faltando unos dos, tres, cuatro días en Argentina, las tarifas de energía de luz suben con 55%. Se pagaba 100 bolivianos, ahora tiene que pagar 155 bolivianos al mes. Está privatizado. Hermanas y hermanos, es el mejor momento para debatir las políticas donde se implementan cuando vuelve el neoliberalismo y nuestras políticas, nuestros programas que tenemos. Nuevamente quiero decirles, ¿qué es izquierda, qué es derecha? Derecha es partido de los ricos. Izquierda es partido de los pobres, de los más marginados. Cuando gana la derecha, ¿qué dice? Los pobres, sálvense como puedan. Esa es del imperialismo, esa es del capitalismo. No le interesa la gente pobre. Mejor si hay exterminio durante la colonia, durante la república, algunos países, con dominio imperial, intentaron el exterminio del movimiento indígena. Sin embargo, no sé en Bolivia cómo nos hemos organizado. A veces a mí también me sorprende, hermanas y hermanos, que es tan difíciles, sobre todo, unirnos. Yo solo quiero decirles, como nuestro proceso, como nuestra revolución democrática, cultural, solo puede fracasar si nos dividimos. ¿Y por qué nos podemos dividir? En pequeño, medio y grande. Por ambiciones personales. Por codicia entre nosotros. Cuando nos dividimos, es porque hay alguna gente ambiciosa. Pero nuestro proceso, al margen de tener obras, los derechos que se consolidan, nuestro proceso es por la patria. Es por nuestra querida Bolivia. Y Bolivia, hermanas y hermanos, va a seguir creciendo. Porque a lo que nunca estamos empezando, con la industrialización, de los recursos naturales, renovables, no renovables. Metálicos, no metálicos. Ayer, con cuatro ingenios de azúcar, azucareros de Santiago, firmamos a ver cómo mezclar alcohol con gasolina. ¿Saben, hermanas y hermanos, lo que tenemos que gastar, más de 106 millones de dólares, para comprar combustible, importar, esa plata se va a quedar ahora en Bolivia. Menos subvención, menos importación, y con producto nacional. Y además de eso, más ecológico. A mí a veces me cuesta entender, de verdad, soy sincero, plantean, hay que estudiar, y sobre todo, entendernos con técnicos y con abogados, con los turistas. Eso es lo más difícil también. Pero uno, pensando en Bolivia, siempre puede aprender, y siempre puede haber nuevas, nuevos programas, nuevas políticas económicas. Nuestra responsabilidad es, cómo seguir ampliando el aparato productivo, para que Bolivia siga creciendo. Hermanos dirigentes de Bartolinas, presentes acá, hermano alcalde, a todos ustedes, con nuestro proceso, hemos conseguido un patrimonio. ¿Cuál es ese patrimonio? Es el crecimiento económico. Revisen desde 1825, ¿cuándo Bolivia crecía como ahora? Nunca. ¿De dónde viene eso? De nuestra lucha, de nuestro, gracias a nuestro proceso. Yo decía, a los movimientos sociales, pero también, a los movimientos empresariales. Ahora, ese patrimonio, que es el crecimiento económico, hay que cuidar, ¿y cómo vamos a cuidar? Inversión, pero sin descuidar el aspecto social, el aspecto laboral. Pero también, hermanas y hermanos, debemos cuidar, con más, con más aparatos productivos, donde debemos parir, o crear nuevas empresas públicas, para que genere divisas. ¿Qué hay que industrializar? ¿Qué hay que acelerar? ¿Qué nueva empresa, o qué nueva industria, en tres, cuatro años, cinco años, estén dando nueva plata, otra plata, para que Bolivia, siga creciendo? De los trece, en los trece años, seis o siete años, primero, en crecimiento económico, en toda Sudamérica. Algunos, en toda América. El 2018, primero en Sudamérica, y segundo, en toda América. Pregúntense, que se pregunte a la derecha, ¿cuándo, había ese crecimiento, desde el momento, que hemos fundado Bolivia, 1825? Por eso yo digo, que es un patrimonio, y ese patrimonio, que hay que cuidar, y nuestra obligación, cómo seguir creciendo, en el futuro. Hermanas y hermanos, ese resultado, yo siempre digo, no es llegado de Evo, esa es nuestra unidad, es el voto del pueblo boliviano, eso nunca podemos olvidar, nos hemos unido, para liberarnos, económicamente, políticamente, social y culturalmente, y dejar de ser oprimidos, políticamente, dejar de ser alienados, culturalmente, una gran lucha, una gran responsabilidad, para dar una nueva imagen, a nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos, nuestra primera visita, del año, esperamos, que el Héctor, siga invitándonos, a veces, tampoco invita ya, a veces, solo quiere traer, a su municipio, sin tomar en cuenta, que es el dirigente, los alcaldes, de todo Cochabamba. Hermanas y hermanos, de verdad, gracias a la conciencia, del pueblo boliviano, de todos, estamos mejor que antes, falta por supuesto, necesitamos todavía, hay otras necesidades, hay otras aspiraciones, hay otras, iniciativas también, de las nuevas generaciones, pero no estamos como, como antes, eso es lo más importante. Hermanas y hermanos, nuevamente, felicitar hermano alcalde, por haber terminado, esta linda obra, una sede municipal, para bien, para una buena administración, acá, con estas pocas palabras, queda inaugurado, y seguiremos trabajando, por nuestra querida Bolivia. Que viva Umereque, que viva Cochabamba, y que viva, nuestro proceso de cambio. Muchas gracias. Las palabras, del presidente, del estado plurinacional, de Bolivia, el hermano, Álvaro García, mejor dicho, del edificio, municipal, Álvaro García Linera, a cargo del hermano, presidente, Evo Morales Aima, quien se traslada ya, precisamente, a la puerta, de, este edificio, multifuncional, hermano, Álvaro García Linera, se procederá, a la Chaya, a la Madre Tierra, luego también, a la, o al corte, de cinta, a través de la señal, de Bolivia, TV Canal 7, Red Patria Nueva, Red Satelital, Causa Chungoca, Radio Andina, Radio Esperanza, de Aiquile, desde el cono sur, el Valle, de Omedeque, con el elípsir, de los Incas, se va a proceder, reiteramos, a la Chaya. De esta manera, se continúa, con la Chaya, correspondiente, a esta obra importante, que Omedeque, va a tener, a partir de hoy, el edificio, multifuncional. El edificio, multifuncional, Álvaro García Linera, en Omedeque. El edificio, se llama, Álvaro García Linera, edificio, multifuncional, municipal, en el municipio, de Omedeque. Omedeque, es un gran productor, de tomate, y sandía, principalmente, el primero, ahí está, el paquete, la plaqueta, el descubrimiento, de la plaqueta, el alcalde, Héctor Arce, lo acompaña, el presidente, Evo Morales, el señor, Héctor Arce, también es, presidente, de la asociación, de municipios, de Cochabamba. Ahí está, el corte, de cinta, correspondiente, la acompañan, el presidente, Evo Morales, dirigentes, de diferentes, organizaciones, sociales, de este sector, y en este momento, se dirige, a hacer un pequeño, recorrido, por las instalaciones. La primera planta, en la primera planta, de este edificio, se encuentra, el museo, municipal, municipal, de Omerenque. Ahí vemos, en imágenes afuera, a la multitud, que ha estado esperando, desde muy tempranito, al presidente, y que en este día, lo están acompañando. El museo municipal. La primera planta, desde el edificio, es el museo, municipal. Hará un pequeño recorrido, el primer dignatario, de estado, para ver, de qué manera, es que se ha construido, este edificio, que tiene tres plantas. El primero, es un museo, la planta baja. El primer piso, es el auditorio, el depósito. Allí hay tres oficinas, dos baños, tanto para mujeres, como para varones. El segundo piso, también tiene un segundo auditorio, tiene baños, por supuesto, para hombres, para mujeres, depósitos, y tres oficinas. Y el piso número tres, tiene una sala de reuniones, dos oficinas, con baño privado, un depósito, una cocineta, y otras tres oficinas. Y finalmente, está la terraza. Vemos en imágenes, algunos artículos, muy representativos, de este municipio, que han estado, descubriendo, y recolectando, a través de la unidad, de cultura, para exponerlo, para mostrar, que Omereque, es rico, también, en cultura, tradición, y turismo. El primer dignatario, está haciendo, un pequeño recorrido, a las instalaciones, algunas oficinas, ya están equipadas, otras, aún no, lo van a hacer, enseguida, nada más, nos decía el alcalde, en el transcurso, de esta semana, y la siguiente, pues van a empezar, con el equipamiento, correspondiente. El presidente Evo Morales, es acompañado, del canciller, del alcalde, de Omereque, Héctor Arce, de autoridades, indígenas, originarios, están haciendo, un recorrido, principalmente, al museo, que se encuentra, en la planta baja. Edificio Multifuncional Municipal, Álvaro García Linera, así se denomina, esta infraestructura, que hoy, está entregando, el presidente, Evo Morales. Fue financiado, por la UPRE, y el costo total, es 1.661.882, bolivianos, hoy se hace, una realidad, hoy los funcionarios, en este edificio, van a poder, trabajar, y atender, a la población, de manera, más cómoda, tendrán, una atención, de calidad, antes, el edificio anterior, se encuentra, en otro sector, y ya prácticamente, estaba, muy deteriorada, razón por la cual, ellos, han planteado, un proyecto, a la UPRE, para la construcción, de este edificio, el cual, ha concluido ya, en 250 días, a calendario, ha concluido, esta obra, que hoy, está siendo entregada, por el presidente, Evo Morales.